Y recuerda... No, bro. El sentido común, la lógica, la física y la realidad fallan aquí. Sobrevive hasta que Rogelio se agote o sea su aperitivo. Ok. Ok, tenemos a Scott. ¿Sabes? ¿Sabes? Hola, hola, hola. Al final, Five Nights at Glossy's Halloween Edition no fue más que una trampa de Rogelio. Y ahora estás aquí, atrapado. Pero bueno, de un lado bueno, tienes una ventaja. Y es aprovechar el ansia de cazar de Rogelio y que te está subestimando para poder hacer que se agoten unos 6 minutos. Eso drenará su poder y disolverá su universo de bolsillo. Si lo ves aparente silenciosamente a tus lados, activa los láseres hasta que se aburra. Y si lo ves demasiado cerca de ti, simplemente toca su nariz. Él detesta eso. Y por otro lado, yo iría vigilando esas cámaras. Hay un virus que puede hacer colapsar el universo. Y no quieres estar ahí si eso ocurre. Y recuerda... Me asusté bien, Gach. Eh, pero no me da tiempo, carnal. Espérate, aunque a primera acaba la llamada. Espérame, dame chance de que... Papito, vete, no ha pasado nada de tiempo, carnalito. Con todo respeto, chingas a tu madre. Güey, no ha pasado ni un minuto, güey. O sea, no mames, espérate. Con todo respeto, carnalito. Chingas a tu madre, güey. Exotic butters. ¡Hala, Urgeli! ¿Qué es esto? Hola, hola, hola. ¿Qué es esto? Al final, Five Nights at Glossy's Halloween Edition... Déjame entender qué está pasando. No fue más que una trampa de Rogelio. Y ahora estás aquí, atrapado. Pero bueno, mira el lado bueno. Tienes una ventaja. Y es aprovechar el ansia de cazar de Rogelio. Y que te estás subestimando para poder hacer que se agote en unos... Seis minutos. Eso drenará su poder y disolverá su universo de bolsillo. Chiguetas. No, ¿qué hago? Bro, ¿qué hago? Le doy click nada más. ¿Qué hago? ¿Es un virus eso? No sé, no sé cómo evitarlo. Le doy click nada más. No sé. No sé, es que esto pasa muy rápido. No me da chance. No me da tiempo. No me da chance, brother. Ah, hola, hola, hola. Al final, Five Nights at Glossy's Halloween Edition no fue más que una trampa de Rogelio. Y ahora estás aquí, atrapado. Pero bueno, mira el lado bueno. Tienes una ventaja. Y es aprovechar el ansia de cazar de Rogelio. Y que te estás subestimando para poder... Ok, si pasa si le colgamos. A ver, espérate. Me ocupo concentrarme porque la llamada lo que me está haciendo es... ¿Qué pedo? Espérate. O sea, yo entiendo que nada tiene sentido aquí, pero... No sé, yo entiendo que nada tiene sentido aquí. Yo entiendo que el señor no es así. No sé. Está bien. Quiero decir que el señor no hace eso. Tienes tres sentimientos. No, brother No da nada de tiempo A este punto ya no me está asustando Es más como muy Fuck, man, el mouse Ok, a ver, vamos Ay, 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 ay A la burger, casi no le cierro Ok Me estoy dando cuenta que tengo problemas con Con mi escritorio, eh De que, de movilidad de mouse Ok 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Te crees que esto es un juego, pero estás aquí atrapado y serás mi aperitivo? Probablemente ¡No, bro! Estaba muy cerca Acá me he quedado un minuto y cacho Ok, 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 ok ¡We're close, man! ¡We're close, baby! ¡We're close, baby! ¡Yo soy más fuerte que tú! ¡No! ¿Dónde fue, hermano? ¡No! ¡Me quedaba menos de un minuto! ¿A dónde fue? Se fue al lado de unas cámaras, pero no lo vi, bro Tengo que ser más rápido en las cámaras, ok ¡Ah, no, bro! Ok, ok, mala suerte, mala suerte, mala suerte Justo, llegó el virus Es que no sé también cuánto tiempo me dé el virus, ¿sabes? Ese es el problema Dije, nada, pues voy rápido por el virus, lo mato Y luego de ahí ya voy a... ¿sabes? No, 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 no le di click a sacar tableta No le di click a sacar tableta, no ¡Chingo estas! Exotic butters Exotic butters Exotic butters Exotic butters Exotic butters Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Suscríbanse. Gracias.